La Cámara de Comercio del Municipio de Arauca identificó las necesidades de los comerciantes, como son los elementos que serán utilizados para la bioseguridad. La Cámara lo hará mediante una aplicación. La Cámara de Comercio identificó que los comerciantes tienen una necesidad en este momento y es la consecución de sus protocolos de bioseguridad. Ellos están teniendo que cancelar un monto entre 100 mil y 800 mil pesos por mandar a hacer este protocolo. La Cámara de Comercio quiere darles una excelente noticia a todos los comerciantes y empresas naturales y jurídicas legalmente constituidas que a partir del lunes estamos desarrollando una herramienta tecnológica para que a partir del lunes puedan ingresar con su número de NID y bajar el protocolo correspondiente a su actividad comercial. Esto con el fin de apoyarlos, de acompañarlos y de que no tengan que invertir ese dinero en mandar a hacer el protocolo de bioseguridad. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Merchan, dio a conocer cuáles son los establecimientos comerciales que podrán abrir sus puertas. Los que están en las excepciones del decreto 636 son que se hayan incluido nuevas papelerías, almacenes de ropa y de calzado por medio de plataformas electrónicas o a domicilio. Prácticamente quedaron todos los comercios de Arauca. Venta de tecnología también, también los vamos a, pues el gobierno municipal y departamental los va a incluir dentro de sus excepciones para que puedan realizar sus ventas y las personas con esto de la educación tecnológica que se está teniendo puedan acceder a elementos de tecnología fácilmente, como tablets, computadores. La Cámara de Comercio estará dando a conocer los protocolos totalmente gratis a través de la página web mediante una aplicación. No, es totalmente gratis. Es una herramienta que estamos haciendo. La idea es que sea un link que esté en la página de la Cámara de Comercio. Abran ese link, digiten el número del NID de la empresa y automáticamente se va a cargar tres archivos. Uno es el oficio que va remitido a la Secretaría de Salud Municipal. El otro es el protocolo de bioseguridad. Y el tercer archivo son las buenas prácticas correspondientes a la actividad comercial de la persona que está bajando la información. Después de tener ese protocolo de bioseguridad y esos documentos, deben firmarlos, escanearlos y enviarlos al correo de la Secretaría de Salud del municipio. Salud.arroba.arauca-arauca.gov.co La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca a través de esta aplicación hará la supervisión si los establecimientos comerciales estarían cumpliendo. Ahí la Unidad de Salud, la Secretaría de Salud va a revisar que el protocolo corresponda a la actividad y en conjunto con la Unidad de Salud realizarán las visitas a los establecimientos de comercio para verificar que se esté cumpliendo con el protocolo de bioseguridad que registraron. La invitación a toda la comunidad y a los comercios en general a que nos comprometamos en el cumplimiento de las normas y evitemos que lleguen los casos positivos al departamento de Arauca. Esta herramienta la podrá ver desde hoy en la página web de la Cámara de Comercio del municipio de Arauca.